¡Ánimo, me compártelo! ¿Qué creen? ¡Somos nosotros! ¿Eso? Yo nunca me olvido de las noches frías allá por el rancho Tengo bien presente en cada momento a mi gente del campo Vienen a mi mente y me llenan de orgullo las palabras de mi padre Labra tu propio destino, dale puro pa' adelante La gente critica que uno se marcha y se olvida del rancho Me duele el recuerdo mirar a mis viejos siempre batallando Cuando estoy chambeando y me duele la espalda me digo a mí mismo No te detengas por nada Sigue tu camino Y que no daría por solo un instante abrazar a mis padres Volver a mirarlos con esa sonrisa que es inolvidable Mostrarle a mi gente que valió la pena que me haya marchado No más que se llame bien mi cochimito Me devuelvo para el rancho Y quédate mi compadre Que si por mí fuera Allá no quiero oiga Y háblanos pa' el rancho, compadete ¡Ahí! ¡Cadano, viejo! Y arriba siete kilos y la roja de la edad Y arriba mazalá, viejo ¡Eso! Están en mi mente las duras brazadas cruzando en el río Mi Dios es tan bueno y en todo momento Él estuvo conmigo Tienen mi respeto aquellos camaradas que no la contaron Hay corazones llorando ¿Por qué no regresaron? Hay como quisiera mirar a mis compas pa' echarme unos botes Decirles lo mucho que me hicieron falta, bola de huevones Cuando ando chambeando me viene a la mente mi pueblo querido Vieran como lo presumo Pa' que aprendan pinches gringos Y que no daría por solo un instante abrazar a mis padres Volver a mirarlos con esa sonrisa que es inolvidable Contrarle a la gente que valió la pena que me haya marchado Y no ves que se quede bien mi cuchillito Me devuelvo para el rancho mis compadres